Se cumplen 10 años del descarrilamiento del tren Albia en Santiago de Compostela en el que murieron 80 personas y 145 resultaron heridas. Diez años después, el juicio llega a su final con la vista puesta en dos procesados, el maquinista y el exdirector de seguridad de Adif. El 4 de julio de 2013, un tren Albia descarrila en Angroix, a poca distancia de la estación de Santiago. Cuando se cumplen 10 años de esta tragedia, en la que murieron 80 personas y 145 resultaron heridas, el juicio llega a su final, con la vista puesta en los dos procesados. Me reitero lo que es que la víctima quiere perdonar, pero yo fue de un accidente y no pude evitarlo. El maquinista estaba hablando 100 segundos, pero 100 segundos en el sitio más importante que hay en la línea. El fiscal sorprendió a toda la sala en el último momento al retirar su acusación al ex alto cargo. No digo que fueron efectivos, que no lo fueron. No digo que fuera el mejor sistema, que no lo fue. Pero podemos deducir de ahí que hay una responsabilidad penal. Yo entiendo que esto o lo hizo con anterioridad o directamente le han dicho, que en vez de la consulta subir hacia arriba, la consulta venía directamente de arriba, que tenía que retirarlo. Todos los peritos, el jefe de la agencia de seguridad ferroviaria, todos los testigos, todo. Es decir, aquí si se ha visto algo clarísimo es que no había análisis de riesgo. Había un proyecto original que llevaba el sistema de seguridad hasta las puertas de Santiago, con el cual nunca hubiera ocurrido el accidente, pero bueno, por las prisas lo que hicieron fue cambiar este proyecto y dejar el sistema de seguridad un poco antes de la curva. Con el cambio de última hora, Fiscalía regresa a la misma posición que mantuvo en su día el primer fiscal del caso, Antonio Roma. Él también atribuía responsabilidades solo al maquinista. Por el contrario, el primer juez instructor, Luis Alaez, apuntó al Consejo de Administración de Adif. Lo hizo en los inicios de una investigación en los que estaba reciente la inauguración de la línea con el socialista José Blanco al frente del Ministerio, a quien 12 días después le da el relevo la popular Ana Pastor. Ambos fueron dos figuras destacadas que pasaron por la Comisión de Investigación que abrió el Congreso en 2018 para tratar de depurar responsabilidades políticas. Muchas gracias. Decirle que jamás, jamás di una sola instrucción, nunca jamás, ni yo personalmente, ni nunca jamás di una instrucción para que no se diera toda la información. Nunca propuse modificar o alterar los calendarios para la puesta en servicio de la línea a excepción de la electrificación de A Coruña a Santiago. Nunca se me informó ni tuve conocimiento del cambio del sistema del RTMS. En paralelo a este plano político, la justicia continuó su curso. Un camino largo y en el que fue fundamental el papel jugado por Europa. Creo que en este caso el riesgo de descarrilamiento no se capturó y no se mitigó. En octubre de 2022, nueve años después de lo sucedido, dio comienzo el juicio oral, que en las próximas dos semanas afronta sus últimas cinco sesiones. Cinco días clave en los que declaran a DIF, Renfe, sus aseguradoras y las defensas de los acusados. Antes de que la jueza Elena Fernández Currás dicte el visto para sentencia.